¡Solo! ¡Ay dios! ¡Que cabrón! ¡Solo! 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 ¡Ay! Debe que vienen a quemarme a carcita, caramela la bandera Veo uno, veo uno, uno, atrás mío. Dos. Yo creo que me toca la misma mierda en el que he quedado con un cómodo. Me salió una pistola de arriba. ¿Dónde están esos unos? No. Hijo de puta. No se dejen matar. ¿Me vieron o no lo han visto? Sí, me vieron. Está aquí tirándome. ¿No han tirado todavía? Ajá. Se metió para el garaje, se metió para el garaje. Pero viene otro van detrás mío para tirarme. Quiero ir con esta escopeta. Si tiene una escopeta me la dejo por favor. ¿Viene uno? ¿Viene uno? ¿Dónde? ¿Usted es lo tuyo? Mételo, mételo, mételo. Esperate, esperate. Lo perdí de vista. Para ver que eso fue por detrás. Esta es la esquina. Venga, 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 venga. Me va a matar, me va a matar. ¡Ay! ¡Dio! Aquí. Pero hay de una chonpa en ese marido como mili. Seguro riando. No va a coger esos botes que no puedo coger. Cabe, cabe, cabe. Mira, aquí viene. Esto es el baby, mala mía. Está bien, tranquila. Intente llegar rápido. Yo estaba... Yo estaba ahí... No, estaba muy lejos. Estaba muy lejos, yo estaba muy lejos, tranquilo. Que bella el king. Ah, yo lo quiero en el bella el king ya. No hay que salir uti ida todo ya. Sí, yo creo que lo mejor es irnos ya. Una persona que en el leyes me escribió que me suscribiera al canal de él, que si iba a suscribirle al mío, que él también sube videos de Fortnite para jugar juntos. Tiene 185 suscriptores. Dale, porque ahora él habla contigo y de ahí te coges todos esos suscriptores para... ¿Cuáls tu IT éste, Spire?, ¿Cuál es tu IT no te conviene? ¿Cuál es tu IT? ¿YMe cagãos du ti estas? ¿Qué pareces para que los Bears parezcan con una mirada tu como green bowl?